La verdad es que no me gusta el circo y sé que es muy probable que a ti tampoco, pero hay algo que tienen esos circos antiguos, no sé si es la estética o ese aura oscura que transmiten, que nos atrae bastante. En esta novela de Pilar Pedraza vas a sentir como si estuvieras allí, vas a sentir como Lucifer Circus, te atrapa. Quédate y te cuento. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de la que fue nuestra lectura para el club de terror del mes de junio, que es Lucifer Circus de Pilar Pedraza. En fin, creo que esto es algo que yo repito en todos los vídeos en los que hablo de la autora, pero mi objetivo del año y mi objetivo en la vida es conseguir que todos leáis a Pilar Pedraza, así que antes de empezar el vídeo, leedla, leed alguna de sus novelas, os aseguro que no os vais a arrepentir, escribe bellísimo. Se ve que he repetido esta frase tantas veces que a los chicos del club de lectura les caló y al final se animaron con esta novela, Lucifer Circus, por favor mirad la portada, es preciosa. Es de Valdemar de su colección Club Diógenes y en fin, es un libro bastante cortito que se lee rápido. En esta novela seguimos las andanzas del circo del Gran Dinápolis. Todo esto nos lo cuenta principalmente su hija China y ella es la mano derecha de su padre, del Gran Dinápolis. Se nos presenta a un gran número de personajes, cada cual más peculiar que el anterior y cómo esta gente del circo se mueve en un continuo vagabundeo, cómo son nómadas y van viajando por el mundo con su espectáculo. Y no solo eso, sino también buscando todo tipo de rarezas y seres peculiares para poder incluir en su número. Uno de los puntos más importantes es cuando deciden ir a Asia a ver a un curioso híbrido entre Tigre y León, que el Gran Dinápolis quiere adquirir para poder mostrar en su circo. Y estando allí le hablan de algo todavía más peculiar. Una niña que está en un convento budista y que tiene una curiosa característica física y es que está totalmente cubierta de pelo. A nadie le sorprenderá que esto obviamente entusiasme al Gran Dinápolis, ya que el fenómeno de la mujer barbuda es algo bastante explotado en el circo. Después de esto vuelven a Europa y el espectáculo sigue adelante y vemos cómo esta joven niña va creciendo y se va convirtiendo en una mujer y cómo China, nuestra narradora y protagonista, va experimentando estos cambios en su vida. Cómo enfrenta a ella el hecho de tener una hermana, cómo se va metiendo en ciertos círculos esotéricos de París y cómo descubrirá que su familia está en peligro. Es una novela extraña en la que en casi ningún momento sabemos qué es lo que va a suceder. No tenemos claro cuál es el hilo que nos está montando la trama, pero cuando conseguimos quitarnos eso de la cabeza y nos damos cuenta de que lo que estamos viendo es una novela de personajes, la cosa cambia. No es mi novela favorita de Pilar Pedraza, lo tengo que admitir. Y tiene varios componentes de crueldad animal que se me hicieron bastante difíciles de leer. Bueno, vamos a empezar hablando de la narración. Tal y como os he dicho, está narrada por Chaina, la hija del gran Dinápolis, y ella nos cuenta toda la historia desde su peculiar y exclusivo punto de vista. Y no tiene ningún reparo en decirnos cómo odia a tal persona o cómo envidia a su hermana. Es un personaje muy humano realmente porque los celos, las envidias y todo ese tipo de sentimientos son característicos en el ser humano y todo el mundo los siente en algún momento y el que llega que no miente. Entonces es una persona que es totalmente transparente en ese sentido y no tiene ningún tipo de tapujo en despreciar a los demás o en alabarlos si considera que tiene que hacerlo. Nos cuenta sus amoríos, sus obsesiones con ciertos personajes también y cómo vive ella la experiencia del circo. Por desgracia, tampoco es que atima en narrarnos escenas de crueldad animal que a mí son las que realmente se me han hecho bastante innecesarias. Con respecto a los personajes, ya os he dicho que son como el punto fuerte de la trama. Nos presenta varios curiosos individuos, tanto pertenecientes al circo como externos a este. Y es súper interesante, la verdad, la forma en la que los describe y la forma en la que interactúa con ellos y la forma en que poco a poco nos va dando pinceladas de las personalidades de estos personajes. Tenemos al grande Napoli, obviamente, que podríamos decir que es como el referente para ella. Tenemos a su hermana, la chiquita Barbuda, y a la que en cierto sentido podría considerarse como su madre adoptiva, que es una mujer hemafrodita. Y luego tenemos un montón de personajes externos al circo, varios de ellos pertenecientes a círculos esotéricos que a ella la fascinan. Obviamente están los líderes de dos sectas distintas, de los que no quiero hablar porque sería un poco spoiler, y también la curiosa princesa, princesa rusa, ella le llama princesa aunque no es princesa, que está con ellos cuando el gran Dinápoli decide adoptar a su hermana. Así que tenemos un amplísimo elenco de personajes, todos ellos interesantes. Y aunque no lo parezca, desde el principio nos va poniendo pequeñas pistas para saber por dónde va a tirar la trama. Con respecto a la trama, tal y como os he dicho antes, lo que sucede es que no está nada claro casi que hasta el último cuarto del libro cuál es el punto de la historia, qué objetivo tiene, por qué nos está contando esto. Y realmente parece que durante los tres primeros tercios del libro no pasa nada, nos va contando la vida del circo, sus vagabundeos por ahí, cómo van adquiriendo rarezas, y ya está. Pero no hay un objetivo detrás de todo esto. Hasta que llegamos al último cuarto y vemos qué es lo que está sucediendo. Una vez más, Pilar nos muestra su amplísimo conocimiento en ritos antiguos, ritos paganos, en determinadas sectas, y en el papel desgraciado que cumplían estas personas pilosas en estos rituales. Tenemos un final que es frenético, es surrealista, y es el típico final del que los propios protagonistas no están seguros de qué es lo que han visto, y creo que es lo mejor que tiene el libro. Para terminar, solo añadiré que tal y como os he dicho al principio, no es mi novela favorita de Pilar Pedraza. Le he dado tres estrellas y es que realmente toda esa crueldad de animal a mí me dificultó bastante la lectura. Así que tres estrellas para Lucifer Circus. No lo recomendaría como primera novela de la autora, ya os lo he dicho varias veces. Pero bueno, de cualquier forma, es que escribe bello y es inevitable al final. Yo no puedo hacer más que recomendarosla. Esto es todo lo que quería contaros en el vídeo de hoy. Decidme en los comentarios si habéis leído esta novela de Pilar Pedraza y qué os ha parecido a vosotros. Y cuál de todas sus obras me recomendáis más. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24-7, podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí de abajo en la cajita de descripción del vídeo. Y por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. En este vídeo especialmente a los participantes del Club de Lectura de Terror por haber leído conmigo esta novela, por haberse animado al fin con Pilar Pedraza. Espero que la hayáis disfrutado y que al menos os haya dado pues una puerta de entrada para seguir con la prosa de la autora. Tenéis el enlace a Patreon aquí de abajo en la cajita de descripción por si queréis apoyarme un poquito y ahí tenéis explicado todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis con cada una de ellas y demás. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Hasta aquí esta reseña. Espero que la hayáis disfrutado. Espero que os hayan trado ganas de leer a Pilar Pedraza los que todavía no lo habéis hecho. Y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!